Para el doctor Oscar Díaz y el maestro Miguel Emilio Naranjo Doctor Pacho Miranda, nos vemos en la Plaza Monumental Alicante de Añapel Con el papá de Manuel Ico Concho López y su sobrino Diego Fernando, Juan Felipe y Sebastián Joel, 12 de Gallafel El caballo de Garrocha se cuida y se quiere O que lo digan en el Padre Antioquia, los hermanos Navarro Pérez He heeey ¡Gracias! 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 Valentina y Luciana, gósenlo para que ponga bonito Para el licenciado de moda, Carlos Arturo Guerra Arrieta ¡Nos vemos en Gallafel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!